Cada 9 de febrero celebramos el natalicio del presidente Ulises Francisco Espaillat, hombre de profundas convicciones éticas y de respeto absoluto a las libertades públicas. Su ejemplo como patriota, político y maestro, honesto, progresista y democrático, nos llena de orgullo como dominicanos. Nació en Santiago de los Caballeros el 9 de febrero de 1823. Fue maestro, dominaba los idiomas inglés y francés, panadero, destilador de alcoholes, médico, boticario, escritor, municipio, legislador, diplomático, secretario de estado, vicepresidente de la república y finalmente presidente de la república. Pero lo que más lo enaltece y por lo que lo recordamos es que era un hombre de acrisoladas virtudes cívicas, éticas y morales. Durante los mandatos de Baez sufre persecución y cárcel y al término de la guerra de los seis años es puesto en libertad y regresa a Santiago, desde donde desarrolla una importante labor cívica que aumenta el respeto y la admiración por su persona. Hostos lo consideraba el hombre más digno del ejército del poder que ha tenido el país. Comparte esta información con tus amigos y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Queremos enviarte las efemérides escolares por WhatsApp. Agrega nuestro número a tu lista de contactos. Link en la descripción.